Hola chicas, buenas tardes, bueno, hoy vamos a tejer el punto deslizado que es uno de los puntos básicos del crochet bueno, vamos a empezar a hacer una pequeña muestra vamos a tejer una tira de cadenas para mostrar el punto este punto se usa cuando ustedes necesitan saltar de un punto a otro y no deben cortar hebra, entonces se tienen que deslizar de un punto a otro punto bueno, el punto deslizado, punto raso, punto pasado, que es como se les conoce entonces ustedes deben hacer esto, deben meter su gancho dentro de la cadena jalan, ahí está, y simplemente lo pasan, no le van a hacer absolutamente nada solamente meten su gancho, jalan su hebra y lo pasan dentro de la lazada que ustedes tienen dentro de su gancho bueno, esto es lo que ustedes van a realizar este es el punto deslizado simplemente meter, sacar su hebra y pasarla, ok esto hace que quede casi al mismo nivel de su trabajo que no les crezca tanto, ok bueno, entonces, esto también se los van a pedir cuando ustedes trabajen en círculo o en redondo les van a decir, tejan una tira de cadenas y cierren con un punto deslizado ¿cómo van a hacer eso? ok, aquí hagan de cuenta que ya tienen la gran tira de cadenas que ustedes necesitan para determinado proyecto entonces, si van a cerrar con un punto deslizado simplemente se van a la primer tira a la primer cadena de su tira de cadenas jalan su hebra vean, es lo mismo, el mismo punto deslizado que hicimos lo van a hacer aquí sacan y simplemente lo pasan y ya ahí ustedes cerraron su tira de cadenas también se usa para cerrar un determinado proyecto aquí, si ustedes ya hicieron toda su prenda y ya su hebra la tienen que ajustar simplemente la pasan ahí está jalan para apretar y cortan su hebra y ya listo lo hicieron con un punto deslizado ok bueno aquí se los muestro, vean con un proyecto grande es un cuello aquí ya debo terminar ya llegué a la esquina me voy a la otra punta de inicio entonces me voy a la tercera cadena que hice de subida al inicio del proyecto simplemente jalo ajusto y listo ya está unido con un punto deslizado esto es todo lo que ustedes tienen que hacer para trabajar este punto bueno espero que les ayude ya que este punto lo van a usar mucho de hecho lo van a usar siempre en técnica de crochet bueno chicas espero que les sea de ayuda